¿Cuál es tu límite? ¿Podrías mantener la calma evitando un combate real? ¿Podrías empujar un jeep sin ruedas por kilómetros a través del desierto abrasador? ¿Podrías sobrevivir seis días de ejercicio agotador en el mar helado prácticamente sin dormir? Estas son solo algunas de las cosas que se requieren simplemente en el entrenamiento de las fuerzas militares de élite del mundo. Y si bien el éxito militar de un país depende de muchos factores como la estrategia, la tecnología y la logística, algo que no pueden descartar son tropas altamente disciplinadas entrenadas para mantener la calma en las situaciones más peligrosas conocidas por el hombre. Así que ponte las botas de combate y en formación soldado, mientras marchamos a través de algunos de los ejércitos más disciplinados de todo el mundo. ¡Atención! China El Ejército Popular de Liberación de China es la fuerza militar más grande del mundo. Con más de 2.5 millones de efectivos, la disciplina es una gran parte de la educación militar en el EPL desde el primer día. A los reclutas se les enseña que la lealtad al Estado de China debe estar por encima de todo, y eso se extiende a la suscripción de una estricta cadena de mando y una actividad física rigurosa. Como parte de su entrenamiento de preparación para el combate, los nuevos reclutas reciben instrucciones de correr un mínimo de casi 5 kilómetros todos los días, y a menudo están expuestos a desgarradoras e inesperadas simulaciones de guerra con armamento real durante todo el día y la noche. El entrenamiento se vuelve aún más desafiante para la Unidad de Operaciones Especiales del EPL, que se enfrenta a sesiones de entrenamiento inimaginablemente aterradoras, que incluyen saltar a un río desde un acantilado de 9 metros con rocas que sobresalen por todas partes. Otro entrenamiento aún más aterrador es algo llamado romper la barrera de interdicción. Fuentes militares oficiales chinas describen este ejercicio que consiste en que los reclutas tienen que trepar por 10 vallas mientras se disparan ametralladoras pesadas al aire sobre sus cabezas, todo lo cual debe completarse después de una marcha de carga de 40 kilómetros. Los programas de formación a los que se enfrentan los reclutas del EPL son tan agotadores que aproximadamente entre 50 y 90 de cada 100 reclutas fracasan solo en el programa de formación inicial. Una disciplina física y psicológica seria es esencial si los candidatos tienen alguna esperanza de superar el exigente entrenamiento, y para aquellos que lo logran, la presión solo aumenta. Si esa presión alguna vez resulta demasiado, dejar de fumar no es mucho mejor. Los soldados chinos enfrentan severas penas por renunciar, que incluyen la prohibición de viajar al extranjero, una multa equivalente a miles de dólares e incluso la vergüenza pública en casos extremos. El personal del EPL también puede ser despedido por la fuerza de sus puestos por casi 40 violaciones diferentes, incluidas la desobediencia, la pereza y el alejamiento de la batalla. De hecho, en 2020, el presidente de China, Xi Jinping, incluso llegó a ordenar a sus tropas que no temieran una desaparición temprana en el cumplimiento del deber. Parece razonable. A pesar de las duras condiciones, el EPL todavía recibe muchos voluntarios deseosos de prestar servicio a su país, hasta el punto de que el EPL no ha necesitado imponer el servicio militar obligatorio desde 1949. Lo que realmente distingue a los soldados chinos es un sentimiento extremadamente intenso de inquebrantable orgullo nacional, propósito y determinación, que proviene en parte de la intensa propaganda controlada por el Estado a la que está sujeto el público chino durante toda su vida. Este enfoque en el orgullo nacional se puede presenciar con toda su fuerza en el desfile del Día Nacional de China, que se celebra cada década en la Plaza Tiananmen de Beijing. Durante tales desfiles se puede ver a los batallones de la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea y la Armada del EPL marchando con confianza en una sincronicidad casi perfecta, lo que solo se puede lograr a través de interminables horas de práctica. Incluso las unidades paramilitares de China, como la Policía Armada Popular, demuestran un alto grado de disciplina impuesta, y a menudo se les obliga a mantener alfileres en los cuellos de sus uniformes para corregir su postura mientras están en servicio. Eso sí que es un dolor en el cuello. Estados Unidos de América Si bien China puede tener el ejército más grande del mundo, podría decirse que Estados Unidos de América tiene una de las mayores experiencias militares de todos. Desde las dos guerras mundiales y la guerra de Vietnam del siglo XX, hasta su servicio más reciente en Medio Oriente y Ucrania. La participación común de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en conflictos globales les ha dado más experiencia de combate que la mayoría de las otras Fuerzas Armadas. Para preparar verdaderamente a sus soldados para el despliegue en cualquier momento y lugar, el Ejército de los Estados Unidos, una de las seis ramas de servicio de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, aplica algunos de los programas de entrenamiento más rigurosos del mundo. Los nuevos reclutas generalmente son entrenados en una de las cinco bases militares en los Estados Unidos, y más del 50% se somete al intenso campo de entrenamiento básico en Fort Jackson, en Carolina del Sur. Los alumnos comienzan en un intenso programa de diez semanas, que se divide en diferentes fases codificadas por colores. En la segunda y más temida de las cuatro fases, la fase roja de tres semanas de duración, los alumnos pasan casi todo el tiempo fallando. La fase roja está diseñada deliberadamente para que los reclutas desarrollen resiliencia y superen la adversidad, asignándole tareas que son casi imposibles de completar, para garantizar que desarrollen la capacidad de aprender de los fracasos y adaptarse. El desafío más temido durante la fase roja es el entrenamiento en la cámara de gas, que es tan divertido como parece. Durante el simulacro de la cámara de gas, los nuevos reclutas se quitan las máscaras antigas mientras permanecen dentro de una habitación empañada con gas lacrimógeno, lo que permite que los densos vapores penetren dolorosamente en sus ojos, nariz y pulmones. Cuando hayas aprendido a lidiar con una situación como esa de manera tranquila y serena y sigas adelante, es justo decir que eres al menos un poco disciplinado. Si bien los ejercicios de campo de entrenamiento para el ejército estadounidense con base en tierra llevan a los aspirantes civiles a su límite absoluto, es la unidad anfibia de operaciones especiales Navy SEAL la que se considera la más letal y autodisciplinada de todo el ejército estadounidense. Los SEAL, abreviatura de Equipos Marítimos Aéreos y Terrestres, pueden operar de manera experta en todo tipo de terreno y solo se les asigna las misiones más difíciles, incluida la captura de objetivos de alto valor o la recopilación de inteligencia detrás de las líneas enemigas. Más del 90% de los candidatos se retiran durante el despiadado programa de formación inicial de un año de duración y el 75% abandonan durante la famosa Semana del Infierno, que se produce solo 4 semanas después de comenzar el programa. La Semana del Infierno, un desafío de 6 días de intenso ejercicio físico y mental, es el entrenamiento más duro en el ejército de los Estados Unidos. La semana incluye 130 horas de actividad física extrema ininterrumpida, gran parte de la cual se realiza dentro y alrededor de las frías e implacables aguas del mar, con el único descanso permitido durante las comidas y extremadamente raras sesiones de sueño de 20 minutos. La disciplina suprema de los soldados de élite que superan la selección SEAL queda demostrada por los logros y la determinación inquebrantable de los SEAL. El ex-Navi SEAL, David Goggins, por ejemplo, pasó no por una sino por tres semanas infernales en un año después de que la neumonía y las lesiones lo obligaran a abandonar las dos primeras. No solo eso, sino que David continuó logrando hazañas increíbles de resistencia y disciplina incluso después de sus 20 años de carrera militar. David ha ganado numerosos ultramaratones y logró el récord mundial de flexiones en 2013. 4.030 en 17 horas. Estos logros no habrían sido posibles sin el increíble sentido de autodisciplina desarrollado por los Navi SEAL. No hay forma de lloriquear. India Si bien alguna vez fueron famosas por lanzarse a la batalla encima de gigantescos elefantes de guerra, hoy en día las fuerzas armadas de la India son aún más competentes sin la ayuda de los elefantes. El ejército indio cuenta con muchos de los soldados de infantería ligera más hábiles y experimentados del mundo moderno, incluidos los regimientos de infantería ligera Maratha y Sikh. Estas famosas unidades de soldados ligeramente equipados pero con gran movilidad se especializan en utilizar su gran condición física, agilidad y prudencia para dominar a los enemigos. Esta tarea especialmente peligrosa requiere confianza y autodisciplina supremas, y ciertamente no faltan entre los célebres guerreros Maratha y Sikh. Estos temibles grupos han luchado en casi todos los conflictos importantes en Europa, Medio Oriente y China durante el siglo pasado. De hecho, estos soldados experimentados incluso han ayudado al ejército indio a desarrollar una reputación como el mejor del mundo en la guerra de montaña a gran altitud, gracias a sus importantes contribuciones al conflicto de Siachen. El glaciar Siachen es conocido como el campo de batalla más alto del mundo, a más de 6 kilómetros sobre el nivel del mar, y es donde India y su vecino rival Pakistán han luchado por el control desde 1984. Los soldados indios desplegados allí son entrenados en la renombrada escuela de guerra a gran altitud, en la región india de Yamu y Cachemira. Con temperaturas que frecuentemente caen por debajo de los menos 50 grados Celsius, los soldados se ven obligados a aprender disciplina para sobrevivir y operar en uno de los entornos más inhóspitos y peligrosos del planeta. Su riguroso entrenamiento incluye escalada de acantilados nevados y caminatas regulares por la montaña de 32 kilómetros de largo. Me da frío solo hablar de eso. Pero eso no es todo. También hay ejercicios en los que los soldados aprenden a esquiar por pendientes en un ángulo de 80 grados con pesas de 20 kilogramos en la espalda y entrenamiento de supervivencia en la montaña de una semana de duración, donde los soldados construyen sus propios iglus, cavan trincheras en la nieve y rescatan a sus compañeros de avalanchas. La escuela de guerra de gran altitud es frecuentada incluso por las fuerzas especiales de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, que la visitan a menudo para entrenar en las duras condiciones y aprender del espíritu militar indio. A los soldados indios se les enseña que la disciplina equivale a un fuerte patriotismo y la capacidad de mostrar coraje en cada circunstancia. Es casi como si estuvieran viviendo la trama de una emocionante película de acción de Bollywood, aunque probablemente sin las rutinas improvisadas de canciones y bailes. Servicio Aéreo Especial Británico Sin duda, las Fuerzas Armadas Británicas se han distinguido como algunos de los soldados más respetados del mundo, pero algunos de los más impresionantes se pueden encontrar en el renombrado Servicio Aéreo Especial. Creado durante la Segunda Guerra Mundial para lanzar tropas en paracaídas detrás de las líneas enemigas, el Servicio Aéreo Especial es la unidad de operaciones especiales más antigua del mundo. Es ampliamente conocido por su confidencialidad debido a la naturaleza de las misiones que emprende, que incluyen rescates de rehenes y reconocimiento encubierto. Por esta razón, su funcionamiento interno es un secreto celosamente guardado, y sus miembros a menudo no le dicen a nadie excepto a sus familiares cercanos que siquiera forman parte de él. Lo que sí sabemos es que el regimiento tiene una amplia gama de responsabilidades, cada una de las cuales requiere una gran cantidad de formación y disciplina especializadas. Esta fuerza solo acepta lo mejor de la cosecha en sus filas, y solo el personal militar existente es elegible para inscribirse. Para reducir la manada de soldados ya experimentados, también lleva a cabo uno de los procesos de selección más rigurosos en las operaciones especiales modernas. Los candidatos primeros son llevados a la peligrosa cordillera de Brecon Beacons en el sur de Galés, donde completan tres semanas de marchas forzadas continuas de 19 a 80 kilómetros, mientras transportan hasta 30 kilogramos de equipo. Las pruebas de disciplina física y mental continúan, y los candidatos pasan a afrontar seis semanas de entrenamiento estratégico en la jungla en Belice, Brunei o Malasia, en el que según se informa utiliza munición real. Hay un riesgo definido y una sensación de peligro muy real que tiene como objetivo presionar realmente a los reclutas. Si bien las marchas a campo y las caminatas por las selvas pondrían a prueba los límites superiores de la capacidad atlética de la mayoría de las personas, para las tropas del servicio aéreo especial es un requisito mínimo. Aquellos que superan las pruebas físicas se enfrentan a sus brutales pruebas finales de disciplina mental a través del entrenamiento de tácticas de escape y evasión e interrogatorios simulados. Como parte de esto, los candidatos están sujetos a intensos interrogatorios tácticos para comprobar qué tan bien pueden retener la información clasificada en condiciones extremas. Después de días de estar de pie en posiciones estresantes mientras son atacados por un ruido blanco desorientador durante horas seguidas, solo los más sumamente autodisciplinados se resisten a rendirse. Más del 85% de los candidatos no terminarán el curso de selección y al final del curso, un grupo inicial de alrededor de 200 candidatos se habrá reducido a aproximadamente entre 25 y 30. Aquellos que lleguen al final serán recompensados con una insignia oficial como parte del equipo que marca el comienzo de su servicio y que porta un cuchillo al lado con el lema, quien se atreva, gana, superpuesto. Este equipo ha proporcionado ayuda especializada en numerosos conflictos globales, incluida la guerra de Afganistán, en la que estuvieron muy involucrados en misiones altamente tácticas contra los talibanes entre 2001 y 2014, así como la intervención de la operación El Amien Libia en 2011. Todos sabemos que con la edad tiene la sabiduría y como la unidad de fuerzas especiales modernas más antigua de la tierra, el personal británico del servicio aéreo especial se ha atrevido y ha ganado suficientes veces para ostentar el título de uno de los ejércitos más disciplinados que existen. Turquía En toda Turquía, nación del Medio Oriente, existe un proverbio popular que dice que todo turco nace soldado, y ciertamente tiene sentido si se analiza la rica historia militar del país. Turquía surgió del Imperio Otomano, que gobernó una vasta porción de Oriente Medio y Europa del Este entre 1299 y 1923. El crecimiento expansivo del imperio se debió a la dura disciplina impuesta a sus soldados turcos, que en su mayoría eran campesinos rurales acostumbrados a aceptar grandes dificultades. Si bien los guerreros turcos vencieron a numerosos oponentes feroces como los mongoles y los cruzados europeos a lo largo de la historia, no temieron a adoptar también las tácticas disciplinarias de otras naciones. Durante gran parte de los siglos XVIII, XIX y XX, los turcos otomanos emplearon la doctrina militar notoriamente despiadada del antiguo estado alemán de Prusia, en la que las tropas se sometían a ejercicios tan brutales que se dice que temían más a sus propios comandantes que a sus enemigos en el campo de batalla. Las fuerzas terrestres turcas que vemos hoy tienen sus orígenes en aquellos otomanos experimentados en batalla. Si bien todavía se encuentran entre los soldados mejor entrenados y disciplinados del mundo, ya no sirven para conquistar nuevas tierras como lo hicieron sus antepasados imperiales. Más bien, ahora se centran principalmente en combatir a los insurgentes kurdos, tanto internamente como en las naciones fronterizas con Turquía, Siria, Irak e Irán. El servicio militar en Turquía se considera un deber sagrado y honorable, profundamente arraigado en la cultura de la nación. Así que se impone un servicio militar obligatorio de seis meses a todos los hombres sanos de entre 20 y 41 años de edad. Estos reclutas son entrenados por comandantes rudos, que se oponen estrictamente a cualquier muestra de piedad durante sus 12 meses de servicio obligatorio. Algunos de los regímenes de entrenamiento más duros los experimenta la Unidad Amfibia de Ataque Submarino de Turquía, cuyo curso intensivo de 52 semanas incluye hazañas cosas impresionantes como paracaidismo en caída libre a gran altitud y práctica de francotirador de 2 kilómetros y medio. No hace falta decir que solo las manos y las mentes más firmes pueden tener éxito en tales tareas. En las últimas décadas, estos soldados altamente disciplinados han pasado a desempeñar papeles clave en las volátiles operaciones de mantenimiento de la paz de la OTAN en el Líbano, Libia y Somalia, proporcionando una presencia realmente intimidante. Si bien todo turco puede nacer soldado, apuesto a que cada espectador de Sorprendente nació como un suscriptor. Entonces sigue tu destino y apunta al botón de suscripción y dispara hacia esa campana de notificación para mantenerte al tanto de tu capacitación esencial en conocimientos de internet. Ahora soldados, sigamos con más. ¡Al ataque! Gurkas nepaleses Cuando un ejército se rige por el lema es mejor morir que ser cobarde, sabes que no se toman sus deberes militares demasiado a la ligera. Este lema pertenece a los Gurkas, un grupo de guerreros originarios del montañoso distrito de Gorka en Nepal, considerados por algunos como los soldados más duros, valientes y temibles de la tierra. Las historias de su legendaria destreza en batalla se remontan a 1814, cuando la compañía británica de las indias orientales invadió Nepal, solo para sufrir bajas masivas a manos de los terroríficos Gurkas, armados con cuchillos que pronto obligaron a firmar un tratado de paz. En sus memorias de la invasión, un soldado británico incluso anotó, nunca vi tanta firmeza y valentía exhibidas en mi vida, no huirían y parecían no tener miedo a la muerte. El ejército británico tan cautivado por las habilidades de los soldados de palíes los ha estado reclutando para sus propias filas desde entonces. Hasta la fecha, más de 200.000 han servido en la brigada británica de Gurkas, tanto en guerras mundiales como en muchos otros conflictos armados. Durante este tiempo, los Gurkas han realizado hazañas de heroísmo y autodisciplina extremadamente impresionantes. En 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, el fusilero Gurka británico Lachiman Gurung, de 27 años, defendía una trinchera en Birmania contra el avance de más de 200 tropas japonesas. Tres granadas cayeron en su posición y arrojó dos hacia atrás, pero la tercera explotó en su mano derecha. A pesar de sufrir heridas casi fatales, Gurung simplemente continuó disparando con su mano izquierda durante cuatro horas más contra sus horrorizados oponentes. Después de haber luchado sin ayuda contra obstáculos abrumadores y haber rechazado el ataque con éxito, Gurung se convirtió en uno de los 26 soldados Gurkas en recibir una cruz victoria, el premio a la valentía más prestigioso del ejército británico. Este tipo de valentía proviene en parte de los métodos de entrenamiento súper intensos de los Gurkas, reclutados con solo 18 o 19 años de edad. Más de 10.000 jóvenes Gurkas se enfrentan cada año a uno de los exámenes de aptitud física más competitivos del mundo. Una carrera de casi 5 kilómetros por las empinadas estribaciones del Himalaya en Nepal, mientras cargan cestas de arena de 25 kilogramos, y este es solo uno de los exigentes desafíos que enfrentan y solo el 2 o el 3% más fuerte son aceptados en la brigada de Gurkas. Aquellos que califican como Gurkas a menudo cumplen 15 años de servicio e incluso algunos continúan hasta los 40 años. Los Gurkas son famosos por su arma característica, un cuchillo curvo de 45 centímetros conocido como Kukri. Se necesita una gran disciplina física y mental para empuñar esta icónica arma cuerpo a cuerpo con eficiencia. Mientras que un arma causa daño con solo apretar un gatillo, los Gurkas que empuñan un Kukri necesitan un amplio entrenamiento en artes marciales y fuerza muscular para dominar el arma. También necesitan la fuerza mental para luchar cuerpo a cuerpo en lugar de una distancia más segura. Si bien dicen que nunca debes llevar un cuchillo a una batalla, probablemente haría una excepción con estos famosos y feroces luchadores. Australia En el escenario militar mundial, a menudo se pasa por alto a las fuerzas de defensa australianas, debido a su tamaño relativamente pequeño de alrededor de 90.500 efectivos. Sin embargo, lo que les falta a las tierras australianas en mano de obra ciertamente lo compensan en experiencia. El SASR o Regimiento de Servicio Aéreo Especial del Ejército Australiano, por ejemplo, es una unidad de élite de comandos australianos que se especializa en utilizar equipos más pequeños para llevar a cabo misiones de reconocimiento en cubiertas. Solo los soldados más valientes, capaces y autodisciplinados pueden ejecutar estas operaciones altamente peligrosas. Así que el SASR sigue de cerca los pasos del reconocido Servicio Aéreo Especial Británico. Se sabe que el curso de selección del SASR de 21 días que se lleva a cabo en las montañas del oeste de Australia es tan exigente física y psicológicamente que los candidatos a menudo pierden alrededor de 13 kilogramos de peso corporal con solo participar. Los ejercicios de entrenamiento incluyen tareas intencionalmente agotadoras y casi imposibles, como trabajar en equipo para mover un jeep sin ruedas a lo largo de casi 5 kilómetros dentro de un límite de tiempo. Irónicamente, a los reclutas se les proporcionan neumáticos para ayudar en el ejercicio, a pesar de que el jeep no tiene ruedas. Una señal del sentido del humor ligeramente cruel en el estilo de entrenamiento del SASR. De hecho, extrañamente a estos comandos en entrenamiento se les exige oficialmente que mantengan un fuerte sentido del humor durante los atroces procedimientos o corren al riesgo de ser descalificados, lo que debe requerir un tiempo especial de autodisciplina en sí mismo. Puede parecer extraño preocuparse por esto, pero los oficiales militares australianos consideran que el humor es vital para formar vínculos de equipo y mantener una actitud positiva en las condiciones más difíciles. Entonces, si alguna vez decides probar para las fuerzas especiales australianas, recuerda venir armado con una mentalidad dura como una roca y un puñado de chistes asesinos. Primer regimiento de Scout Ranger de Filipinas Cuando imaginas la unidad de operaciones especiales de un ejército, probablemente te imaginas tropas uniformadas y equipadas con armas y tecnología de última generación. Sin embargo, existen algunas fuerzas especiales que demuestran que la verdadera clave del éxito militar se reduce a las mentes y cuerpos disciplinados de los soldados detrás de esos uniformes. El primer regimiento de Scout Ranger de Filipinas es conocido mundialmente como experto en operaciones antiguerrilleras no convencionales, particularmente en terrenos selváticos desafiantes. Como muchas otras unidades de operaciones especiales en todo el mundo, solo los soldados previamente entrenados son candidatos para convertirse en exploradores, pero solo si logran superar el arduo proceso de selección. Los candidatos son despojados de todos los rangos anteriores y sometidos al duro curso de entrenamiento Scout Ranger en Camp Texan en San Miguel. La tolerancia al dolor de los reclutas se prueba desde el primer día de selección, conocido como día de recepción, en el que se les asigna la tarea de ingerir enormes bocados de chiles picantes crudos después de 5 horas de desafíos físicos continuos. Eso sí que es tener un gusto por la disciplina. El día de la recepción está diseñado para separar tantos reclutas como sea posible hasta que solo los más fuertes física y mentalmente completan el resto del entrenamiento. Pasado el día de la recepción, los 10 largos meses de entrenamiento para convertirse en Scout Ranger en Camp Texan en San Miguel incluyen carreras diarias cronometradas de 20 kilómetros en equipo completo en temperaturas de hasta 36 grados Celsius. Gracias a sus rigurosas demostraciones de determinación y disciplina a lo largo del servicio, aquellos que logran convertirse en parte de los Scout Rangers en Filipinas son algunos de los soldados más respetados que existen. Canadá Si bien la tierra de Canadá es a menudo conocida como el hogar de algunas de las personas más respetuosas, sus fuerzas armadas están totalmente enfocadas en producir algunas de las tropas más disciplinadas y decididas del mundo. Durante la Primera Guerra Mundial, el cuerpo canadiense era reconocido como tropas de choque, hombres rigurosamente entrenados que llevaban a cabo las tareas más difíciles, como penetrar las trincheras enemigas alemanas en ataques frontales. Más de un siglo después, las Fuerzas Armadas canadienses siguen siendo muy respetadas por su determinación y mentalidad disciplinada. Más recientemente, los soldados canadienses han mantenido su reputación gracias a sus contribuciones a la guerra en Afganistán entre 2001 y 2014. Cargados con mochilas de 68 kilogramos, los soldados canadienses, al igual que los de otros ejércitos involucrados en el conflicto, patrullaron innumerables kilómetros de peligroso terreno afgano, mientras estaban bajo la constante amenaza de ataques de militantes enemigos, y se esperaba que soportaran el calor sofocante sin quejas ni desmotivación. Pero es la unidad secreta de Fuerzas Especiales canadienses la JTF-2, o Fuerza de Tarea Conjunta 2, la que desarrolló algunas de las operaciones más críticas y complejas en Afganistán y más allá. Incluso los Navy SEAL de Estados Unidos han comentado que la JTF-2 es igualmente capaz que los Navy SEAL en muchas áreas, particularmente cuando se trata de misiones de acción directa y ataque sorpresa contra objetivos enemigos. Las afirmaciones de la disciplina militar de clase mundial de la JTF-2 están respaldadas por una serie de logros, incluida la eliminación de más de 100 líderes de organizaciones como los talibanes y Al Qaeda. En 2004, los miembros de la JTF-2 recibieron una mención honorífica de unidad presidencial de manos del presidente George Bush por su destacado heroísmo y disciplina en Afganistán. Y en Irak, en 2017, un soldado anónimo incluso adquirió el récord mundial del disparo de francotirador más largo de la historia, una asombrosa distancia de 3 kilómetros y medio. Este tipo de disparos no ocurre sin una cantidad enorme de concentración y práctica autodisciplinada. Y considerando que el entrenamiento de la unidad incluye operaciones tácticas de alta velocidad de una variedad de vehículos y embarcaciones, creo que es justo decir que con estos tipos sobre tu espalda no hay ningún lugar al que puedas correr. Taiwán Cuando se trata de disciplina militar, las Fuerzas Armadas de Taiwán tienen una razón muy importante para estar en la cima en todo momento. Se enfrentan a la constante amenaza de invasión por parte de la República Popular China, que afirma tener importantes razones históricas y económicas para unificarse con la nación insular. Desde 2004, las Fuerzas Armadas de Taiwán se han estado preparando intensamente para proteger su territorio de ataques repentinos de su vecino mucho más grande. El Cuerpo de Marines de Taiwán, por ejemplo, es una unidad militar anfibia de primer nivel, conocida por los nervios de acero de sus soldados. Estos nervios se refuerzan por completo al final del programa de entrenamiento de 10 semanas, que incluye el infame e irónicamente llamado Ejercicio Camino al Cielo. El ejercicio implica que los reclutas gateen con el torso desnudo sobre 100 metros de roca de coral irregulares, deteniéndose unos pocos metros para realizar un ejercicio de resistencia física diferente. Durante todo esto, los instructores vierten agua salada sobre los reclutas para limpiar cualquier herida que hayan adquirido en el camino. Equipados con tolerancia al dolor y la disciplina para superar tales desafíos, los marines taiwaneses están mucho mejor preparados para manejar cualquier disputa con cualquier invasor potencial. Todos los soldados taiwaneses también se benefician de la alianza económica y militar de Taiwán con Estados Unidos. En 2023, Estados Unidos envió alrededor de 200 asesores militares estadounidenses a bases en todo Taiwán para apoyar su entrenamiento con ejercicios de combate y disciplina mejorados. Las unidades de operaciones especiales de Taiwán también han participado en ejercicios militares secretos a gran escala con el primer grupo de fuerzas especiales del ejército estadounidense. El resultado de esta campaña armamentista de varias décadas es una formidable fuerza de combate nacional, que incluye a la compañía de servicios especiales aerotransportados de Taiwán. A menudo distinguidos por sus aterradoras máscaras balísticas, estos combatientes tienen la reputación de ser la unidad más elitista de Taiwán. Construidos a partir de un equipo de ensueño de alrededor de 150 personas de primera clase, se dice que tienen estándares similares a los de la Fuerza Delta del ejército estadounidense y el Servicio Aéreo Especial Británico. Y si bien ciertamente se encuentran entre los combatientes más peligrosos y disciplinados del mundo, este tipo de vestimenta Jason Voorhees de por sí sería suficiente para hacerme correr en cuanto los viera. No hay necesidad de pelear. ¿Qué ejército crees que es el más disciplinado de todos? ¿Tendrías las agallas para unirte a cualquiera de estos impresionantes ejércitos? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.